seguimos en estilo rpm allá estamos promediando la mañana y vamos a volver a retomar el tema de los pedidos de informes de carlos del frade recuerde que la semana pasada yo les he estado mostrando que él había presentado ciertos pedidos de informe bueno tenemos tres de ellos aquí uno el primero sobre las armas pedía carlitos del frade cuántas armas se secuestraron en operativos policiales en los primeros cinco meses del año 22 precisamente a la fecha 29 de mayo y ahí tenemos los números fueron 171 homicidios 135 se produjeron con armas de fuego esto es el 79 por ciento 119 de estos homicidios fueron allí en la ciudad de rosario y alrededores con armas de fuego esto equivale al 85 por ciento aquí en la capital santa fecina fueron 33 homicidios 27 de ellos fueron con arma de fuego esto significa un 81,8 por ciento esto es para que veamos que cuando se quiere hacer las cosas cuando queremos los números sobre la mesa hay que pedirlo hay que insistir y es lo que ha estado haciendo carlos del frade tenemos los números a la vista este ha sido sólo el primero vamos al segundo de los pedidos de informe que ha pedido también carlitos del frade sobre el cómo se distribuye la pauta publicitaria del gobierno provincial en el año 2022 cuánto dinero se destina a los llamados medios comunitarios y cooperativos o populares también tenemos las cifras es un total de 2 millones 405 mil 567 pesos asignado para este 2022 en el anexo analítico provincial para el presupuesto provincial hay desglosamos estos números la dirección general de comunicación se lleva 71 millones 603 mil la secretaría de comunicación social se está llevando 160 mil 330 destinado a dirección y contenido tenemos 45 millones 263 la dirección general de publicidad 2 millones 19 mil 752 y para la imprenta oficial el restante de 108 millones 619 pesos reiteramos los pedidos cuando se hacen y se golpean las puertas se obtienen y estamos viendo que carlos del frade está trabajando en este punto y está logrando tenemos el tercero vamos a tratar de ir desglosando de a tres estos pedidos vamos al tercer pedido de informe que también había hecho la semana pasada carlos del frade bosques nativos cuál es la situación de los mismos en nuestra provincia y la información actualizada desde 2018 2019 tenemos ahí un millón 369 mil 367 hectáreas de estos sectores de valor alto o medio de conservación no pueden desmontarse pero podrán pero podrán ser utilizados para el aprovechamiento sostenible para el turismo y para la recolección e investigación científica por otra parte tenemos un millón 369 mil 367 hectáreas de bosques que son sectores de muy alto valor de conservación no deben ser desmontados ni utilizado para la extracción de madera y deben mantenerse como bosques para siempre los bosques son los corazones verdes de nuestro país de nuestra provincia y ahí tenemos entonces los bosques nativos identificados en nuestra provincia un millón 747 mil 125 hectáreas otro número puesto sobre la mesa que podemos lograr con este pedido especial de informes de carlos del frade otro caso otro tema muy importante al que viene siguiendo el diputado es el tema vicentín quizás la mitad del país ya se lo olvidó ya pasó lo dejó de lado la detención de omar carell actual presidente de vicentín marca la necesidad de recuperar la iniciativa política para no perder presencia nacional en el comercio exterior de granos la ilegalidad de las operaciones de vicentín en los últimos años pone en relieve el crecimiento de su socio internacional permanente glencore hoy llamado viterra la primera exportadora argentina el gobierno nacional debe despertar para construir algo parecido a la a lo imprescindible la soberanía económica que no tenemos felicitaciones dice del frade una vez más al trabajo de los fiscales rosarinos generalmente perseguidos por políticos y conservadores ha sido detenido el el presidente de vicentín y carlos del frade destaca precisamente el buen trabajo de los fiscales rosarinos el impacto que ha tenido esto en la causa vicentín el allanamiento allí en el puerto norte y la detención del presidente de esta empresa fue arrestado en la localidad de vellaneda y será traído a rosario por la solicitud del fiscal moreno entonces quien imputó en octubre pasado a los directivos de la empresa por esta estafa seguimos hablando de vicentín lo que es injustificado es el arbitraje desmedido es la fenomenal economía delictiva que el grupo de desarrolló durante muchos años con la complicidad de los funcionarios políticos del macrismo y muchísima impunidad judicial fueron las palabras de del frade en respuesta precisamente a esta aparente injusticia de la detención del presidente carlos del frade allá por el año 2021 si no me equivoco se va decía en una presentación de cara allí frente cara a cara a los directivos de vicentín dijo que los directivos de vicentín siguen sin dar la cara y contestar dónde está la plata es lo que se está preguntando carlos del frade y está yendo a fondo con todo este tema creo que tenemos imágenes tenemos una un material para compartir con ustedes respecto a este tema lo bien no viene a decir lo mismo ustedes no tienen la culpa de nada ustedes no se llevaron a la plata ustedes no triangularon ustedes no fugaron que vicentín family club es extraterrestre de vicentín salir no me hicieron nada mal usaron los 90 años de historia para tener una deuda de mil cuatrocientos millones de dólares de deuda de una empresa que facturaba cientos de millones de dólares por año que en los últimos años creció de una manera formidada porque se llevó a estas situaciones carlos una autocrítica mínima algo porque si no sabes cuál es el punto que quedamos y no hay que aclarar el pasado no lo que pasa que estos directivos son el pasado es mentira que hay una una deuda que no hay nada no hay nada de nuevo en vicentín tanto que no hay nada de nuevo vicentín que todo lo que nos dijeron en abril lo volvieron a decir acá o sea nada una especie de maleficio de dioses titulares que castigan a vicentín porque si así que lo que nosotros creemos fundamentalmente es tratar de profundizar porque estamos ante una fenomenal maniobra de lavado de dinero de fugas de capitales que se hizo con la colonización de los principales organismos estatales nacionales que colaboraron con este fenomenal robo que le hicieron al pueblo argentino cuando se le pregunta dónde está la plata y cuando la van a encontrar tartamudea no nos dicen incluso está en los fierros que cierro de que cuando vas algo donde la verdad con alambre tiene que laburar los muchachos de algodón de la verdad así que nosotros vamos a seguir profundizando todo esto alguna vez en la argentina tienen que ir presos los delincuentes y ayer se celebró el día del periodista y como todos sabemos carlitos del frade no sólo es diputado provincial por santa fe sino que también es periodista de investigación y como vemos hace honor a la esta profesión que ha elegido queremos entonces desde aquí mandarle un saludo feliz día del periodista entonces para carlos del frade y que siga trabajando como hasta ahora tenemos una última información que me apareció ahí como de último momento se presenta el imperio galtieri y las guerras es el el nuevo libro de carlitos del frade la presentación será el día 10 de junio a las 11 de la mañana en aula magna de la facultad de agronomía y veterinaria están entonces todos invitados a la presentación de este nuevo libro que siempre es muy importante algo que venga de la mano de alguien tan 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 relacionado con la sociedad argentina y todos los problemas que están sucediendo precisamente en santa fe entonces tenemos toda la posibilidad ahora de tener en manos el nuevo libro recuerde se les se presentará el 10 de junio a las 11 de la mañana y luego estará disponible seguramente tanto virtual o como en las librerías de todo el país este ha sido el informe de carlos del frade aquí en estilo rpm